Devastadora decisión contra Ana Cacho, le quitan permanentemente la custodia de sus hijas. Amigos, y otro caso que mantiene a Puerto Rico en vilo, la jueza Sonia del Toro otorgó hoy a Ahmed Ali González la custodia y patria potestad permanente de las dos hermanas del niño asesinado Lorenzo González. La decisión que es final y firme corresponde al caso de la custodia de las pequeñas, la cual había sido otorgada provisionalmente a Ali. La determinación supone un duro golpe a Ana Cacho, la madre de las niñas, y quien no las ve desde que le fueron removidas tras el asesinato de Lorenzo. La decisión también prohíbe que las niñas se relacionen con Cacho o con cualquier miembro de su familia materna. La jueza además le dio 10 días a Cacho para que entregue los pasaportes de las menores y 10 días para que conteste por escrito por qué no debe ser encontrada en curso en desacato por haber violado la ley de Mordaza impuesta por el tribunal.